¡La figura trato de colocar! ¡Pero esto no va a funcionar! ¡Esto me está fastidiando! ¡El martillo tampoco está funcionando! ¡León, te tienes que calmar! Un poco de jugo te voy a dar. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mi cerebro está despertando! ¡Mi cerebro está energizando! ¡Y las figuras he colocado! ¡Genial! ¡Esto me ha encantado! ¡Felicidades, mío! ¡Lo has logrado! ¡Ahora matemáticas debes estudiar! ¡El libro no voy a necesitar! ¡El examen ya va a llegar! ¡Esto me empieza a preocupar! ¡Con facilidad lo voy a resolver! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Me tengo que concentrar! ¡Ya sé que me puede ayudar! ¡Un poco de jugo voy a tomar! ¡Delicioso! ¡Me lo voy a acabar! ¡El jugo se está esparciendo! ¡Y mi cerebro se está fortaleciendo! ¡Está creciendo! ¡Lo puedo sentir! ¡Pero ahora al baño tengo que ir! ¡Al baño estoy llegando! ¡Y mientras estoy estudiando! ¡Esto me está fascinando! ¡El gatito un desastre está causando! ¡A través del baño voy nadando! ¡Todos ya se han marchado! ¡Ahora tendré que estudiar! ¡Más jugo voy a tomar! ¡Algo extraño estoy escuchando! ¡Por la ventana estoy mirando! ¡La sandía a la máquina aventaré! ¡Y algo increíble y delicioso crearé! ¡En el plato la rebanada pondré! ¡Y con mi cuchillo la partiré! ¡Ahora más frutas voy a agregar! ¡Y la pizza de frutas ya va a quedar! ¡Este tocadiscos voy a utilizar! ¡Un poco de Nutella voy a usar! ¡Genial! ¡La masa he preparado! ¡Y más ingredientes he agregado! ¡Qué pizza irá a ganar! ¡Mi pizza no podrá superar! ¡Mi pizza te va a derrotar! ¡Ese camión nos va a mojar! ¡No! ¡Por favor! ¡Deben detener! Creo que mejor me voy a esconder. Del chorro de agua me he salvado. Pero mi pastel se ha destrozado. Nuestros pasteles se han destruido. Pero una gran idea se me ha ocurrido. Esta sombrilla nos va a ayudar. Los ingredientes vamos a colocar. ¡Muy genial! ¡La pizza va a quedar! Ahora la secadora voy a usar. Las rebanadas de pizza debo atrapar. ¡Genial! ¡Lo vamos a lograr! ¡Una rebanada te está cayendo! Bueno, creo que me voy yendo. En mi scooter me encanta viajar. ¡Ben! ¡Tienes que jugar! Está bien. Esto me va a emocionar. Creo que yo voy a empezar. Esta pieza te voy a comer. ¡No! Eso no puedes hacer. De nuevo vamos a empezar. Y ya casi te voy a ganar. Pues mira lo que voy a hacer. ¡No! ¡Por favor! ¡Te debes detener! ¡Esto me está enfureciendo! A mí mucho me está divirtiendo. ¡No! ¡Me han expulsado! Esto sí que me ha decepcionado. ¡Al señor tengo que ayudar! Muchas gracias. ¿Quieres jugar? No sé exactamente qué hacer. ¿Cómo me puedo mover? Ya sé cómo te puedo ayudar. Un poco de cinta voy a usar. Ahora sí vamos a jugar. Está bien. La pieza voy a colocar. Creo que esta pieza voy a usar. Ahora mi pieza debo quitar. ¡Genial! Ya estoy entendiendo. ¡Oh no! ¡La leona está volviendo! Está bien. Llegó la hora de jugar. Nunca me podrás ganar. Con este movimiento voy a vencer. ¿Qué? Esto me va a sorprender. ¿Cómo rayos me has ganado? Esto sí que me ha enojado. Ahora te debes marchar. Y a ti te vamos a coronar. Este juego te voy a regalar. Genial. Llegó la hora de jugar. Por la resbaladilla me voy a deslizar. Un gran clavado me voy a echar. Y con mi pistola voy a disparar. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¡Eso me ha molestado! Bueno, al baño voy a llegar. Y la cara me voy a lavar. Esto me ha refrescado. Al fin el día ha empezado. Ahora voy a desayunar. Este juego voy a probar. Perdón por estornudar. Creo que mi teléfono debo sacar. Y al doctor voy a llamar. A la casa de los leones voy a llegar. Doctor, a mi hermano debe ayudar. Buen león, no te debes asustar. Mira, esto te va a ayudar. Diferentes temperaturas vamos a usar. Las tinas estamos preparando. Y yo el hielo estoy agregando. Aquí mi cara voy a remojar. Ahora en la siguiente voy a intentar. Genial. Ahora vamos a continuar. Esto sí que me va a ayudar. Ahora en la alberca podré entrar. Un gran clavado me voy a echar. Mi trabajo aquí va a terminar. Y un aventón vamos a tomar. Al parque acuático vamos a entrar. Por la resbaladilla me estoy echando. Esta alberca me está encantando. Yo también me quiero echar. Mira, eso me va a impresionar. Genial. Esto es tan divertido. No, mi celular he perdido. No te preocupes, te voy a ayudar. Con mi escáner lo voy a encontrar. La alberca estoy escaneando. Creo que ya lo estoy encontrando. A la alberca tendré que entrar. Y pronto lo voy a recuperar. El escáner me va a entregar. Este botón voy a apretar. Oh no, ¿qué está pasando? Un gran tiburón estoy observando. Los tiburones me van a rodear. Rápido, tengo que escapar. Al fin de la alberca he salido. Pero mi traje de baño han mordido. Los tiburones siguen merodeando. En un plan estoy pensando. Tal vez este pollo te pueda servir. Algo genial se me va a ocurrir. Creo que mi hermano ha enloquecido. Perfecto, el pollo me ha servido. Ahora por la alberca puedo caminar. Los tiburones se van a acercar. Oh, oh, ¿qué está sucediendo? Lentamente me estoy hundiendo. El teléfono por fin recuperaré. Ahora la superficie regresaré. Perfecto, ya lo voy a lograr. Y los tiburones ya no van a molestar. Ouch, algo me va a picar. Al baño debo ir, estoy apresurado. Genial, al fin lo he encontrado. Esa sombra me está asustando. ¡Ah, un monstruo me está atacando! Rápidamente debo escapar. A mi cama voy a regresar. Todavía al baño tengo que ir. En un superhéroe me voy a convertir. Listo, ya estoy preparado. Venceré a ese monstruo malvado. Al monstruo voy a atacar. Luego mi camino voy a continuar. Otro monstruo ha llegado. Esto sí que me ha asustado. A toda velocidad escaparé. Por nada del mundo me detendré. Mamá, al fin te he encontrado. Un monstruo me ha aterrorizado. Hijo, no te debes asustar. Las sombras no te pueden dañar. La sombra del cactus te ha asustado. No puede ser, estoy avergonzado. Esto sí me está asustando. Son las ramas que se están agitando. Al fin al baño estoy llegando. Estamos empezando a limpiar. Las escotillas vamos a encontrar. Ahora creo que las abriremos. Rápidamente al sótano caeremos. La escotilla es mágica. Espectacular. Todo lo que toqué lo va a calentar. La azul también va a funcionar. Todo lo que toque lo va a congelar. Con las escotillas estamos jugando. El sótano estamos transformando. Creo que nos hemos dejado llevar. En el centro nos vamos a encontrar. Hacia la parte helada me inclinaré. Y una pequeña parte derretiré. A tu lado yo también pasaré. Un poco de tu calor eliminaré. Ahora nos vamos a pelear. El trabajo del otro vamos a borrar. Todo lo que habíamos logrado en un instante se ha terminado. Esta escotilla me va a calorar. Creo que me necesito refrescar. La escotilla azul me ha enfriado y mi mano se ha congelado. Mi mano en el fuego pondré y todo el hielo derretiré. Nos debemos dejar de agredir. Tenemos que aprender a compartir. Las patas nos hemos dado. Comida deliciosa nos hemos regalado. A mi hijo voy a sorprender. Al fin los refrescos voy a obtener. Hola hijo, ¿te he sorprendido? El refresco te hemos prohibido. Un refresco me voy a tomar. Y el estómago se me va a inflamar. El botón ha salido volando. Ahora los refrescos me estoy llevando. ¡Qué triste! Esto me va a decepcionar. Al invernadero voy a entrar. ¿Qué haces? Esto me va a extrañar. Ya verás, no hay tiempo de explicar. Las latas en la tierra voy a colocar. Ahora un refresco te voy a dar. ¡Genial! Al fin lo podré saborear. Pero algo extraño va a pasar. ¡Ah! ¿Qué rayos está pasando? ¡Esto me está impresionando! No, el refresco no debes beber. ¿Ahora qué va a suceder? Una rica sandía estoy bebiendo. ¡Genial! Esto me ha sorprendido. Ahora una piña voy a agarrar. ¡Vamos! ¡La tienes que probar! ¡Increíble! ¡Esto me ha encantado! ¡El refresco en las frutas ha quedado! ¡Algo muy genial has inventado! ¡Mucho refresco hemos tomado! ¡Con otra piña voy a disfrutar! ¡De verdad esto me va a encantar! ¡Esto sí que nos ha divertido! ¡Pero algo extraño ha sucedido! ¡No! ¡Nos estamos inflando! ¡Qué rayos estoy mirando! ¡No podemos parar de flotar! ¡A mis hijos tendré que rescatar! ¡Qué bonito diamante he encontrado! ¡Pero alguien me lo ha robado! ¡A la ladrona he atrapado! ¡El diamante hacia la lava ha rodado! ¡Mi látigo tendré que usar! ¡Y al diamante voy a salvar! ¡Genial! ¡Al diamante he salvado! ¡Pero con una estalactita he chocado! ¡El diamante al fin he recuperado! ¡Dámelo! ¡Yo lo he hallado! ¡Nuestra cueva debemos proteger! ¡A los ladrones hay que detener! ¡Sus bocas ahora han cerrado! ¡Ah! ¡Mis manos se han congelado! ¡Auch! ¡Mi pata se ha chamuscado! ¡Nuestro objetivo hemos logrado! ¡La hora del almuerzo ha llegado! ¡Esta pizza caliente voy a devorar! ¡Yo estos helados voy a disfrutar! ¡Con cuidado la comida voy a evitar! ¡Una rebanada de pizza voy a tomar! ¡Atrápala! ¡Te la voy a pasar! ¡Genial! ¡Esta pizza me va a servir! ¡Un barrote de hielo voy a derretir! ¡El cono de helado voy a atrapar! ¡Y con él al fin me voy a liberar! ¡Perfecto! ¡El diamante voy a agarrar! ¡Estas pistolas nos pueden ayudar! ¡Las escaleras hemos subido! ¡Pero los dragones no han podido! ¡Genial! ¡Al fin nos hemos salvado! ¡¿Y el diamante de dónde ha quedado?! ¡Mi diamante me debes devolver!